En estos tiempos las personas no son gente, hoy son doctoras, escribanos, licenciadas y el que no tiene terminada una carrera, directamente le preguntan si no es nada Si me preguntan lo que soy, yo soy murguista, aunque en la vida muchas cosas aprendí No se preocupen que no voy a enumerarlas, solo lo digo porque es cierto que es así Si me preguntan lo que soy, yo soy murguista, aunque hace rato que no subo a los tablados Aunque ese invierno ya no frío de novela, yo soy murguista en carnaval y en todos lados ¿Qué voy a hacer si me emociona el recitado? Debo vibrante que va antes del final ¿Qué voy a hacer si me reí de un chiste gasto? Y no me puedo disfrazar de intelectual Y si me enfermo al acercarme a un tabladón Ya por el paso para no tener que pensar